Música Buenos días por la mañana, bienvenidos una semana más a este nuestro canal Hoy es lunes 15 de abril y nos vamos a poner de camino a hacernos las pestañitas pelo a pelo Hoy es lunes 15 de abril y nos vamos a poner de camino a hacernos las pestañitas pelo a pelo La verdad es que este lunes ha empezado así, me he levantado a las 9 y me he acordado de que tenía las pestañas Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a Madrid y buscar algún Starbucks o alguna cafetería para avanzar algunas cositas Ya que mañana tengo examen y luego vamos a ir a hacernos las pestañitas y cuando salgamos al gimnasio Así que acompañadme para ver cómo me organizo para estudiar el examen de mañana Que lo llevo más o menos bien porque he estado estudiando pero tengo que avanzar mucho para el examen de mañana Así que acompañadme a ver cómo me organizo y cómo me da tiempo a hacer todo Bueno, perdonad mi voz pero estoy un poquito afónica He venido a Bips en vez de al Starbucks porque estaba un poco más lejos de las pestañas Y nada, me he cogido un bol con yogur de mango, granola y frutita que la verdad es que está súper rico Y un squick, así que nada, voy a estudiar un poquito de modelos que mañana tengo examen, ya lo sabéis Y a ver qué tal, luego nos vamos a las pestañas, estoy un poco nerviosa así que que aproveche Terminamos de desayunar, está súper rico el bol con granola, fresitas y todo Y ahora nos vamos ya a hacernos las pestañitas, así que a ver qué tal os voy contando y en cuanto salga os digo Bueno, salimos de las pestañas, mirad qué pedazo de pestañas tengo ahora mismo Y sin echarme nada, 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 nada de rímel, o sea, mirad Mirad esto, es una pasada Así que nada, ya estamos súper listas, la verdad es que me encanta, me lo he hecho en este sitio de aquí Por si os interesa o queréis ir, la verdad es que ha sido un trato increíble, no duele nada, no molesta absolutamente nada Y quedan perfectas Y nada, estoy sudando porque de repente en Madrid hace un calor Pero que es casi insoportable Así que nada, vamos para el gimnasio, voy a comer allí Y vamos a entrenar un poquito que luego tengo que estudiar un montón para el examen de mañana Así que vamos para el gym Bueno, he venido a comer al gimnasio que ya os he dicho y me he pedido pasta con pestañas, está buenísima Y también el chinta de lomo y break con pestañas Así que que aproveche y luego os hago un entreno que voy a entrenar con mi chico Así que os voy a grabar un rey entrenando juntos, que tiene muchísima ganancia que lo veáis Bueno, ya habéis visto un poco el entreno que hemos hecho No puedo más Mirad mi cara Estoy sudando, tengo unas ganas de llegar acá hasta hacer un batido de proteína Ducharme Y ponerme a estudiar, nunca pensé que lo diría Pero tengo ganas de ponerme a estudiar por lo cansada que estoy Así que nada, ha sido un muy buen entreno La verdad, tenéis que seguirle porque de verdad Sube mazo vídeos de entrenos También pues un día con él porque él es profe de educación física Y top sus vídeos, son como súper motivacionales Además tiene un apartado también de motivación y tal Y es como que, yo sé, me hace mucha ilusión Así que os dejo su insta por aquí No se lo digáis, no le digáis que os lo he dicho Pero nada, ahí también vais a poder ver muchísimos entrenos Porque él es entrenador personal Y vais a ver muchísimas cosas muy tops Así que nada Vamos a casita Bueno, ya sabéis que estoy estudiando Estoy con modelos Y madre mía, qué sueño Hoy estoy como súper rota Estoy agotada Y nada, yo tengo la cenita Que tengo tortilla de calabacín Y nuggets que ha hecho mi madre Así que nada, vamos a seguir con lo que estamos haciendo Que estamos haciendo ahora el reloj de Bowman Las cinco fuerzas de Porter Etcétera, para el examen de modelos Y nada, ya cuando acabe Pues supongo que me lavaré la cara y me iré a dormir Porque estoy KO Así que nada, vamos a seguir Y a ver qué tal Música ojos así que hace el momento de dejarlo vamos a lavar la cara y los dientes y a dormir que estoy cao voy a vestir un poco o reorganizo las destacadas y listo así que vamos a la camita buenos días por la mañana bienvenidos a este martes otra semanita más aquí y bueno este martes la verdad es que quiero que sea bastante productivo porque bueno no sé si me lo habéis notado pero llevo como unas semanas incluso meses en los que mi motivación no es tan plena como antes y no entiendo por qué entonces voy a empezar a implementar hábitos ya lo dije en la semana pasada estoy empezando a implementar hábitos levantarme un poquito más pronto ser un poquito más productivo organizar todo etcétera entonces nada hoy me levantado me he hecho el desayuno que lo habéis visto que luego me hice una tostadita que me encanta es de pan pan con queso crema y pavo me encanta un matcha y el bol que habéis visto que le he echado crema y cacahuete por encima que está delicioso así que nada lo que os estaba diciendo vamos a empezar organizándonos un poco el día porque son las 9 de la mañana y tengo bastantes bastantes cositas que hacer luego tengo examen quiero irme a la unidad a comer entonces a ver si me da tiempo así que vamos a coger nuestra agenda vamos a ponernos todo por horas porque como tengo que salir de casa relativamente pronto quiero ponérmelo todo por horas para que esté súper bien estructurado y eso es lo que vamos a hacer así que vamos a empezar bueno pues ya terminé de organizarme un poquito todo y de estudiar las cositas que tenía que hacer y de estudiar las cositas que tenía que estudiar ya me he hecho el guión para el vídeo de hoy que os voy a enseñar pues cómo organizarse cuando no eres 100% productiva o tips que me han ayudado para estar muchísimo más motivada así que ya lo tendréis en el canal podéis ir a verlo después de este y bueno la verdad es que si me veis un poco cansada es porque ayer entrené con mi chico me mató o sea me mató tengo las piernas y el abdomen como para no funcionar entonces nada lo que voy a hacer va a ser prepararme un poquito la piel para grabaros el vídeo y luego ya organizar todo e irme a la universidad que voy a comer allí así que así que nada vamos a maquillarnos que me voy a poner proyector solar con color corrector colorete bronceador y ya porque como las pestañas las tengo hechas pues no tengo que hacer mucho más lo grabo y os enseño bueno pues ya estoy lista que me he puesto este outfit súper cómodo y me he puesto un lacito y nos vamos a la universidad porque voy a comer al allí y luego tenemos el examen así que acompañadme a ver qué tal sale yo creo que muy bien así que listo vámonos para ello que por cierto os he grabado un get ready with me para instagram así que bueno me podéis seguir esas son mis redes sociales y nada que os quiero mucho y que nos vamos a la uni y llegamos a la uni así que vamos a comer a ver qué hay de comer y a reposar un poquito el examen que estoy un poco nerviosa Pedro 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 bueno 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 día terminado por hoy o sea ya vale ya basta por dios necesito irme a casa necesito comer hace que no como un montón desde la comida para lo que soy yo he comido muy poco pero bueno os lo dije en el que como en un día que tuve que eliminar porque como que no se entendió el mensaje que quería dar pero estoy intentando no comer entre comidas es decir yo antes desayunaba entre medias del almuerzo y el desayuno metía mucha comida y así durante todas horas y sobre todo en la universidad al final picaba cada cada hora de clase entonces estoy intentando pues no picar tanto y la verdad que me está costando pero bueno ahora voy a llegar a casa me voy a hacer una buena cena con buena proteína y me pondría a editar algunas cositas que tengo que editar y sobre todo a a descansar prontito hoy porque estoy muerta 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 así que nada vamos a casita que la verdad es que el examen me ha salido bastante bien me he cogido el cafecito hemos hecho de hecho ahora hemos hecho herramientas que está avanzando un trabajo y listo así que vamos a casita buenos días por la mañana me acabo de levantar no me he lavado ni la cara me la voy a ir a lavar ahora pero bueno hoy es miércoles hoy tengo que entregar un trabajo y estudiar porque mañana tengo examen pero también tengo que grabar algunas cositas editar algunas cositas subiros el vídeo de youtube así que tengo que hacer bastantes cositas y tengo que organizarme súper bien así que me vais a acompañar a organizarme y luego nos vamos a ir al gimnasio que os quiero grabar un poquito mi entreno así que nada vámonos para allá bueno estaba editando y me han llevado dos paquetitos uno es este de aquí y otro es este de aquí así que vamos a empezar primero por la casita que no sé lo que es y a ver que es oh es de caudalín me han mandado su gama vino pure que la verdad es que me encanta es para los granitos la utilicé durante bastante tiempo y me encantó pero se me había acabado y no la repuse así que tenemos el limpiador el serum y la cremita hidratante así que súper bien para el acné y esos granitos que también salen pues por hormonas y luego tenemos paquetito de bobby brown que nos han mandado sus nuevos eyeliners metalizados y tenemos una sombrita de ojos oh mirad el packaging pasada la verdad o sea es increíble a ver como es espera que yo sé que mejor ahora mirad la sombra que pasada muy 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 bonita y luego tenemos estas tres cositas de aquí que tendríamos la sombra de ojos en stick que os he dicho antes que es esta de aquí wow pigmenta un montón se me fue la batería de la cámara luego tendríamos otra sombra igual también en stick que es esta de aquí que es como así también pigmenta un montón y brillan un montón estas brillan un montón y luego tendríamos esta máscara de pestañas que esa es ideal la tengo yo en tamaño miniatura y la verdad es que es un 10 de 10 esta máscara de pestañas así que nada eso es lo que me han dado de bobby brown la verdad es que es súper chuli y esta sombra yo sé que la voy a utilizar un montón porque tiene una pinta increíble así que nada vamos a seguir editando el vídeo de youtube de hoy a las 3 que es el de hábitos para resetear tu vida o tips para saber cómo saber cómo recuperar la motivación aún no sé cómo lo voy a llamar pero vamos a seguir editando que por cierto mirad qué hora es vamos a pedir un deseo al final con la tontería se me ha hecho súper tarde así que me voy a hacer esta pasta fresca que me enviaron el otro día de Beata Pasta que era como la entrada al evento de este jueves así que vamos a hacerla a ver qué tal está seguro que buenísima porque es pasta fresca vamos a intentar hacer una carbonara casera rápida sencilla pero sin bacon encima rallamos queso el máximo queso que podamos así quedó la pasta con pimienta huevo queso y el agua de cocción no lleva nada más porque no tenía nada más no tenía ni bacon ni guanciale ni nada así que nada estoy subiendo el vídeo ya porque no se me subía bien y al final está tardando más de la cuenta pero bueno en cuanto lo suba ya sabéis que siempre os subo una historia a Instagram avisándoos que he subido vídeo y así no os lo perdéis y yo creo que os va a encantar así que vamos a comer terminamos de comer y como son ya las 5 y 20 como son ya las 5 y 20 y a las 7 quiero estar en el gimnasio voy a estudiar ahora ingeniería de datos voy a avanzar todos 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 los apuntes y luego ya nos vamos a cambiar nos vamos a ir al gym porque voy a ver el partido con mi novio el del Real Madrid Manchester City así que voy a volar ahora haciendo los apuntes y a dejar el trabajo de ingeniería también subido y todo publicado y así que me dé tiempo a estudiar porque si no fatal aparte es una asignatura que bueno es bastante difícil entonces como este es un examen como parcial tal tampoco estoy muy preocupada porque si no me entra todo en el final y ya está y aparte tengo como más tiempo a veces suelo hacer esas estrategias pero bueno vamos a estudiar aunque sea un poquito bueno pues nada ya estamos en el gym que me he puesto estas manitas de profis que la verdad es que me encantan que os he dejado que de descuento por aquí y vamos a hacer un poco de espalda y bíceps así que a veces puedo grabar un poquito pero no creo porque aparte de que tengo cero espacio en el móvil no me he leído la cámara estoy agotada o sea me podéis ver la cámara estoy agotadísima pero bueno voy a ver si os puedo grabar un poco y entrenamos que luego nos vamos a ver el partido de fútbol estaba ahí poniendo la mano ahí en ese enganche y mi uña ha decidido bueno no mi uña no mi mano ha decidido darse una leche contra eso y se me ha ido la uña mirad me las acabo de hacer lo odio pero bueno por lo menos se ha quedado con el diseño tampoco va tan mal creo buenos días por la mañana bienvenidos a este jueves son las 7 y 41 tengo examen a las 10 y media de ingeniería de datos que ya he acabado todos los apuntes así que es súper bien y nada ahora en el descansito en el que los he terminado me he hecho el desayuno que me he hecho la mitad de un bagel con queso crema y pavo que me encanta y macha de coco que os he enseñado en un tutorial por historias y os lo destacaré en las destacadas que pone food porque me preguntáis mucho de cómo lo hago y simplemente es utilizar macha sabor coco de machaflix así que es muy fácil así que nada vamos a repasar ahora hasta las 8 y 20 y a las 8 y 20 ya me empiezo a preparar que me voy a poner un chándal y voy a salir de casa porque luego voy a venir a casa otra vez no voy a quedarme ni nada así que tampoco me interesa mucho reloj así que vamos a ver qué tal se depara el aprendizaje de estos apuntes nada nos vamos al examen me he puesto un chándal ya lo ves un chándal una camiseta básica y la chaqueta del chándal y el bolso y nos vamos al examen lo que es ese lo que no sé no lo sé y jugamos con lo que sabemos entonces puede salir bien o puede salir mal pero no pasa nada yo siempre os digo lo bueno también os tengo que decir lo malo no he estudiado lo suficiente para este examen o sea he estudiado he atendido en clase pero esa ingeniería de datos no es una tontería de asignatura que digas vale es entendible lo comprendo me gusta la asignatura y lo sé sacar un poco de lógica no estos son nombres súper técnicos hay que saber un poquito cómo programarlo etcétera entonces no es un examen tan sencillito como para hacer lo que he hecho yo entonces bueno yo ya lo sabía y lo que he hecho ha sido pues estudiar un poquito ahora tantear un poquito cómo van a ser los exámenes de este profe porque nunca he tenido con él y ya en el siguiente examen que entraría todo pues ahí sí que aprobarlo así que bueno os voy comentando todo pero vamos que este examen yo creo que va a ser un fail pero bueno no pasa nada vamos para la uni y a ver qué tal bueno pues al final hemos comido la uni pero me he cogido quesadillas con nachos estamos comiendo aquí al solecito porque me vas a hacer increíble así que como y nos vamos a casa porque no sé qué ponerme para el evento así que bueno perdonad las pintas llegué a casa y me duché y ahora estoy viendo los outfits para el evento porque tiene que ser de los años 2000 y yo no tengo nada de los años 2000 entonces estas están siendo mis únicas ideas pantalón de tiro bajo súper súper bajito con esta cadena que me ha dejado mi madre que lleva una guitarra con piedrasitas así que este está siendo mi único invento voy a ver qué puedo sacar más porque también tiene que ser rosa y tantas cosas no llegamos bueno pues ya estamos de camino al evento que al final ha quedado así el outfit que no me convence nada no es nada mi estilo pero bueno que sea lo que dios quiera y mi novia va así muy chulo así que nada os voy enseñando hemos venido ahora a Beata Pasta y mirad lo que están haciendo nos vemos bien vamos bien chau Buenos días por la mañana, bienvenidos a este viernes Bueno, la verdad es que ayer llegué bastante tarde, no súper tarde, pero llegué relativamente tarde Entonces me metí en la cama directamente y no hice nada más Y hoy por la mañana me levantaba a las 9, pero... Imaginaros, son las 11 de la mañana He estado en la cama editándoos un montón de historias para subiros a Instagram Sobre los dos eventos de ayer que fueron Singularu y Beata Pasta Que la verdad es que fueron increíbles La verdad es que me encantaron Y nada, ahora os he subido también la to-do list a Instagram Que sabéis que os subo siempre La voy a enseñar Que es esta de aquí, donde os pongo un poquito pues todo lo que tengo que hacer durante el día Entonces, nada, es lo que he estado haciendo por la mañana Así que ahora voy a desayunar Mientras hago algunas cositas de colaboraciones, organizaciones, etc Y luego ya seguimos con lo siguiente que es Que es avanzar algunos trabajos de modelos y de gestión de proyectos Así que nada, me hice una tostada con mantequilla y otra con aceite y jamón Y un chai late porque no me queda macha Así que vamos a empezar con el día y os voy contando Ay, que tengáis un viernes increíble Bueno, pues clase del día lista Ya estamos cambiadas Que ya pues sabéis que fui cambiada a la universidad Así que vamos a entrenar un poco Que voy a entrenar con mi chico Y creo que vamos a hacer entrenamiento de fuerza Combinado con paddles Os lo grabaré Así que acompañad, voy a entrenar un poco Y luego vamos a quedar con mis amigos Que es un evento de hamburguesas en Las Rozas Así que vamos a ir Pero antes no sé si vamos a ir al cine O qué vamos a hacer Así que bueno, fuera de la organización De la productividad y todo También es bueno socializar y salir con amigos Etcétera O incluso con nuestra familia Primos o lo que sea Pero salir un poco a disfrutar también De las cositas que tiene pues El cine Los bolos O lo que sea O estar en un parque charlando Da años de vida Así que nada Os voy diciendo Y os enseño todo Buenos días Por la mañana Bienvenidos a este sábado Bueno, estoy en casa de mi novio Porque ya hemos venido de jugar Al torneo de paddles Que os he dicho que iba a jugar Aunque no me acuerdo si os lo he dicho Pero bueno Ya me he duchado y todo Que me han dado un poco de jabón en el ojo Pero bueno Y ahora vamos a comer ¿Qué más he hecho? Pollo con patatas Y luego nos relajaremos un rato Y a lo mejor vamos de compras Y al cine Que aún no lo sabemos Así que os voy contando Pero bueno Un sábado muy chill No tengo muchas cosas que hacer Así que súper Buenos días Por la mañana Y bienvenidos a este domingo Bueno, como visteis El sábado La verdad es que fue bastante chill Estuve con mi novio Y desayunamos juntos Comimos juntos Y cenamos juntos La verdad es que no nos apetecía hacer mucho más Así que estuvimos súper relajados Y hoy que es domingo Pues es como un Sunday Reset Y estoy grabando como un vídeo aparte Donde os explico pues Lo que hago para empezar mejor la rutina El lunes Etcétera Así que os estoy poniendo Como un breve resumen De lo que sería el vídeo Para que vayáis a verlo Si os interesa Pero bueno Literalmente por las mañanas Edito todo el vídeo de Youtube De los domingos Porque sabéis que subo vídeo A las 3 Entonces todas mis mañanas Suelen ser de editar Y luego ya me retoqué un poco Estuve recogiendo la habitación Me hice mi skin carey Productitos del pelo Y luego me estuve organizando Un poquito pues Lo que viene siendo La semana que viene Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya encantado Hoy es domingo Y como estoy con una semana De retraso Porque con los vídeos de París Es como que una semana Como que se me atrasó Pues estáis viendo como El domingo De la siguiente semana No sé si me lo explico Pero bueno Me despido ya El vídeo por aquí Que espero que os haya encantado Que esta semana Ha sido bastante cortita Pero he tenido muchísimas cosas Y no me ha dado tiempo A grabar muchísimo Pero la siguiente semana Que vais a ver Os va a encantar Yo creo que hay millones De planes súper guays Creo que he grabado bastante Sobre todo entrenos y todo Así que nada Sabéis que me podéis seguir En mis redes sociales Que las dejo por aquí Y nada Que sabéis que subo vídeo Los miércoles y los domingos A las 3 de la tarde Así que pues suscribiros Para no perderos nada Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!